Ha llegado el momento de abrir el espacio para mostrarle distintas imprudencias que se cometen en el tránsito de nuestro país. Vamos a iniciar con esta que nos ha llegado, Gadiel, donde se reporta pues esta situación complicada en la Calzada San Juan. Como varios conductores, bueno, no respetan también las señalizaciones, los puntos y mira lo que hacen para evitarse o para retornar incluso en lugares donde no es permitido. Están utilizando el arriate central, este arriate que realmente el objetivo es dividir los dos carriles y lo están utilizando como un puente para poder pasar de un carril a otro. Estamos observando como el primero de ellos fue esta unidad de transporte colectivo y luego pues siguiendo el ejemplo viene una serie de vehículos particulares quienes se atraviesan completamente el arriate. Pero mira, pasa algo bastante peculiar sin irme lejos con este vehículo porque realmente estas camionetas son bastante bajas y si tú te puedes dar cuenta el arriate pues tiene una altura pues que en algún momento puede destrozar o puede destruir. También parte del mismo vehículo, todo por la desesperación. Imagínate, pero también tenemos un vehículo que también es bajo y hay personas que prefieren dañar incluso su automotor que pues bueno, hacer lo que manda la ley y correspondientemente utilizar las vías que son para hacer este tipo de maniobras. Definitivamente le queremos mostrar este tipo de imprudencias hasta los motoristas lo hacen constantemente exactamente donde no lo hemos visto, pero definitivamente queremos mostrar estas imágenes para indicarle a usted los riesgos que corre, los daños que también le puede crear a su medio de transporte y sobre todo también que le dé pena de no hacer esta situación porque definitivamente no sabemos entonces en qué momento pueden ser cachados. Y bueno, después se molestan cuando les imponen una multa. Bueno, recuerda que hace algunos días también aquí en Telediario presentábamos las imágenes como motoristas pues utilizaban una banqueta completamente para no dar la vuelta. Esto era en la zona 7, así que pues la imprudencia en todo momento. Por favor, familia guatemalteca, sabemos que estar en el tránsito no es lo más agradable, pero sabemos que nos toca y es parte, podríamos decir, del estilo de vida de la persona que vive o que viene a la ciudad de Guatemala. Así que pues hay que tomarlo con tranquilidad y no nos queda otra alternativa, paciencia, la ciencia de la paz en todo momento. Y bueno, seguimos dándole a conocer estas imprudencias, pero ahora nos vamos a trasladar a otro sector donde también nos ha llegado este reporte. Gaviel, presten atención a las imágenes y aquí tenemos el detalle informativo. Vean por uniprudencia cómo ocurren los accidentes de tránsito. En el kilómetro 21 de la ruta Ciudad Quetzal, San Juan, Zacatepec, las cámaras de videovigilancia de la Policía Municipal de Tránsito del lugar captaron ese momento exacto que usted está viendo en pantalla, cuando un automovilista viera en un lugar donde no lo tenía que hacer y no se percata también que venía el motorista. Y tú mencionas el tema del motorista, el impacto del acompañante, pues que es una mujer, sale por los aires, fue trasladada a un centro asistencial con graves heridas. Tras las imprudencias, la Policía Municipal de Tránsito de San Juan, Zacatepec, incrementó los operativos, se exige a los motoristas que lleven pasajeros la utilización de cascos para ambos. Y mira, pasa algo bastante peculiar porque este vehículo blanco que tenemos en estos momentos en pantalla, pues que se está atravesando sin percatarse, en una curva, en este punto que este gancho bastante pronunciado que viene de este otro carro, pues estaba a la venta, hasta tiene su número de teléfono para que lo puedan localizar las autoridades. Exactamente, qué imprudencia, la verdad, cómo no pudo visualizar al motorista, en realidad no sabemos en qué tenía la atención también. Pero ahora nos vamos a trasladar a otro sector, siguen las imprudencias y aquí hay doble imprudencia. Voy a comentar una de ellas para que ustedes puedan entender muy bien, pero preste atención a esas imágenes porque esta se registra frente al campo San Juaneros que se ubica en rutas a Villas del Quetzal. Se observan dos imprudencias, la primera cuando el primer motorista pretende virar sin colocar las luces de emergencia, imagínense. Mira, algo muy importante, la gente solo se atraviesa, ni siquiera coloca el pidevías, al contrario, creen que son los dueños completos de la calle y que todo mundo tiene que detenerse al ritmo de ellos. Estamos viendo que en esta ocasión, pues a su ritmo decide atravesarse completamente la calle. La segunda imprudencia que tú mencionabas es cuando otro motorista que viene a excesiva velocidad y no puede frenar, se pasa llevando al primer motorista. Afortunadamente, ninguno de los dos resultó herido. Tremenda lección para ellos y, por supuesto, a la hora de quererse cruzar, este motorista lo pensará dos veces y, por supuesto, tendrá que utilizar el respectivo proceso que es pedir vía. Por supuesto, y esto también hay que tomarlo en cuenta que los automovilistas también lo hacen y, por favor, hay que seguir lo que manda la ley. Los pidevías son importantes porque le van dando la pauta al vehículo que viene atrás, al conductor que viene atrás, sobre cuál es la maniobra que vamos a realizar. Si cruzamos bruscamente, definitivamente va a ocurrir un accidente y siempre dejar la distancia entre vehículos para, de esta manera, poder reaccionar ante la imprudencia de alguien más. Pero, por favor, seamos responsables. Aquí tiene varias imprudencias que se ha registrado entonces en distintos sectores y todo marca cómo hay accidentes que se pueden prevenir y, sin embargo, se registran por esa imprudencia.